Muy breve, comparto todos los fundamentos y la importancia de esta decisión estratégica que estamos tomando, que es que tengamos, fortalezcamos el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Un país con una profunda crisis como el nuestro, que no es solamente económica, también es una crisis social, política, cultural, es más profunda. Que en un momento de tan grave pandemia, detengamos un minuto para discutir una estrategia que hace el futuro, me parece a mí importantísimo. Y que tomemos esta decisión que esta noche seguramente se va a transformar en ley. Creo que la ley que fortalece el sistema es aún incompleta, pero en la comisión se trató y me parece que debemos debatir una nueva ley de prioridades, que nos permita establecer prioridades, también establecer un sistema de evaluación para que hagamos un profundo aprovechamiento. La Argentina, en el aspecto científico, tecnológico de nuestras capacidades, tiene una potencialidad enorme que se ha visto reflejado en este momento de la pandemia. Pero quiero resaltar un hecho que nos distingue en Latinoamérica. La Argentina es el país que más premios Nobel tiene. La Argentina tiene cinco premios Nobel argentinos que lo han logrado. En 1936, Carlos Saavedra Lamas, premio Nobel de la Paz. En 1947, Bernardo Saavedra Lamas, premio Nobel de la Paz. En 1970, Luis Federico Leloar, premio Nobel de Química. En 1980, Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz. Y en 1984, César Milstein, premio Nobel de Medicina. La inteligencia, la capacidad de los argentinos es enorme. Esta ley, y lo hemos visto que además todo el sistema federal, con qué entusiasmo cada una de las provincias defiende, valora los logros obtenidos, los caminos iniciados y los que vamos a iniciar. Entonces, me parece que esto es un hecho muy positivo para destacar en momentos muy difíciles de la Argentina. Así construimos un futuro mejor. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, senador. Y por favor, les pido que vayan encendiendo las cámaras porque es... Gracias.